Como maquillarse los labios fácilmente, 7 maneras distintas de maquillarte los labios es fácil, pero es importantísimo conocer algunos trucos, formas y maneras que te ayudarán a conseguir mejores resultados. Descubre 7 maneras únicas. Más delgados, con volumen, sexys. Hay muchas clases de labios, pero estos se pueden transformar con simples gestos gracias al maquillaje. Siempre dependiendo de la ocasión y de lo queramos conseguir, podemos obtener unos labios coloreados o bien ofreciendo más volumen para que estén más carnosos. Y es que maquillarse los labios es una de las rutinas más comunes y propias del día a día en la mayoría de mujeres. Pero hay tantos colores, tonos y tipos que elegir que muchas mañanas nos enfrentamos a un mar de dudas. Por ello, y para ayudarte un poco más, te proponemos 7 formas distintas de maquillarte los labios, para que escojas entre las que más te guste. 7 formas distintas de maquillarte los labios con efecto natural, ahora se lleva lo natural, es decir, dejar unos labios lo más creíbles posible, maquillando pero sin que parezca que lo estén. Para ello, haremos uso de los colores neutros, como el naranja, el rosa, el blanco y sobre todo el nude, para crear este efecto tan natural que estamos buscando. A la vez, con el brillo de labios o gloss, sin necesidad de barra de labios, los labios estarán realmente bellos. Tales colores, además, nos hacen parecer mucho más jóvenes de lo que somos. Al buscar la naturalidad, no debemos aplicar mucha barra de labios, sino más bien poca. Máximo volumen, las chicas que tienen los labios finos, buscan mil maneras para ofrecer un efecto algo más voluminoso. Esto se puede conseguir con el maquillaje que dará vida a unos labios apagados y pobres. Un primer paso es aplicar un lápiz de labios en el contorno, para luego rellenar la parte central con gloss o barra de labios. Los colores más fuertes, como el rojo, se verán mucho más. Son intensos y ofrecen el volumen que esperamos para que todos se fijen en esta parte del rostro. Ahora bien, no podemos pasarnos a la hora de maquillarse, porque de lo contrario va a parecer muy poco natural y exagerado. Aspeto aniñado, los labios más sensuales son los que se quedan a mitad entre el nude y el rojo pasión. Es el que nos hace mostrar nuestro lado más juvenil o naikon diéresis f. Está claro que aquí el color rosa y el flúor triunfan para mostrar unos labios sensuales pero siempre dentro de su justa medida. Brillo y más brillo, tanto para ojos como para párpados, ahora damos un paso más en belleza gracias a los maquillajes más imaginativos. Los dorados y plateados se imponen para crear un aspecto siempre atrevido y distinto. Lo que antes era destinado a una noche de fiesta y disfraces, ahora puede ser la tónica dominante para día y noche. Es decir, podemos aplicarnos en los labios el color negro, el dorador y puntos de plateado con el que soñar y vivir historias diferentes. Está claro que aquí serás el centro de atención, pero seguramente es lo que buscas. Para maquillar los labios con distintos colores, nada mejor que hacer con pinceles de distintos tamaños. Potente rouge, el rojo potente es el color por excelencia de unos labios bien maquillados. Seguro que todas nos hemos aplicado este tono alguna vez y vemos que realmente destaca. Y es que queda bien para todo tipo de pieles, y colores de pelo. Lo importante es encontrar el tono ideal y el que mejor se complemente con el estilo de cada uno. Para pintar es mejor un perfilador del mismo tono que la barra de labios porque sellará toda la imagen y el color de los labios. Según la forma de tus labios, otra manera de maquillar es hacerlo según la forma que tiene cada uno para sacar lo mejor de ellos. Cuando se tienen los labios mas bien estrechos, se perfilan por fuera del borde para que así se vean mas grandes. Mientras que los labios finos van a necesitar algo de volumen, por lo que además del perfilador y de rellenar los labios con la barra de labios, un truco es aplicar un poco de gloss transparente en el centro del labio superior e inferior. Parece que no, pero suele resultar y los labios se muestran mucho mas grandes. Técnica del degradado, esta técnica combina dos labiales de colores distintos, y para ello se suele difuminar del tono mas oscuro al mas claro e imita el degradado que se aplica en el cabello. Siempre es mejor que te dejes aconsejar por un profesional para realizar esta técnica con el fin de no salir de casa con los labios de color indefinido.